Diferentes sentidos, sentires y pareceres de la muerte. El Día de Muertos es un día altamente significativo, tanto en el mundo andino precolonial como en la república, en el mundo contemporáneo y en el calendario cristiano católico. Esta es una actividad que hacemos hace cuatro años, de manera conjunta entre la Facultad de Filosofía, la Facultad de Artes. Estamos conjuntamente acá en dos pabellones de la ciudad universitaria, que son el pabellón gris, donde están los altares, y el pabellón residencial, que también participa de la fiesta con todo el desarrollo musical. Dar gracias. Y ese es el sentido, usamos la festividad de Día de Muertos como un modo de construir un dispositivo ritual, una performance que nos permita dar gracias. La idea es que participen grupos que conciben la muerte como un ritual de pasaje, grupos indígenas, campesinos, afrodescendientes. O sea que la muerte sería para ellos en algunos casos una instancia en la cual hay un cambio de estructura o de estado, pero no es la finitud como en algunas concepciones menos creyentes o menos trascendentes podemos observar. Se constituye, decíamos, políticamente como un espacio pedagógico, porque de hecho estas prácticas que, como las vemos, están fuera de las aulas y demás, también son curricularizadas. O sea, hay un montón de cátedras que están trabajando en este espacio y registrando, haciendo observación, participando, sacando fotos o teniendo sus propios altares. Y eso se transforma en un contenido a partir de los conocimientos que surgen de las prácticas que uno puede observar en la gente que asiste. Entonces, eso tiene un valor pedagógico significativo a los efectos de que cualquier currícula, por ejemplo, en el caso de una materia mía que se llama Anografía de Grupos Indígenas, esa currícula lo que está interpelando es un conocimiento que tiene la gente y que la aprendemos a partir de una experiencia concreta. Y me parece que lo fundamental y de lo que nos nutrimos es la fuerza de los muertos para crecer como sociedad y crecer como personas. Eso es lo que queremos, aprovechar esa energía de los muertos, que es aprovechada por muy distintas personas. Hay industrias de la muerte, digamos, la gran industria, la industria del matar, la industria de la muerte. Bueno, nosotros aprovechamos también esa energía de los muertos, aprovechamos esa energía de los muertos para crear felicidad. Pensar que los conocimientos académicos que se producen bajo determinados contextos de producción no son los únicos que existen socialmente, sino que hay un montón de otros procesos o conocimientos y saberes que son nacidos de la lucha. En ese sentido, el desafío de la universidad pública en general y en particular de nuestras facultades es curricularizar, o sea, reconocer, validar, legitimar esos saberes que no siempre entran a nuestros espacios, establecerlos, secuenciarlos, institucionalizarlos, pero también concretar nuevos desafíos con grupos que se encuentran en nuestra sociedad o en barrios alejados, en comunidades y demás, para que esos saberes también puedan entrar en nuestros espacios educativos e interpelar los espacios profesionales o de formación profesional y pedagógica de nuestros estudiantes.